¿Y usted qué hace por ahí? Nada, fui a su casa a buscar una botella, pero usted no estaba. Es para los mapurites de mamá santa. Así es. ¿Y usted es creyente? Ese cura no es de aquí, ¿verdad? ¿Hace cuánto que llegó? Deje la preguntadera. Ya. ¿Para qué se endulce el día? Yo ya soy bien dulce. ¿Y Josefa sabe que anda por ahí portándose como hombre? Vamos a buscar la botella, vamos a hacer el caballo. Que eso sí le interesa a mamá santa. Yo le ofrezco que se suba porque después quién le aguanta la lengua al pueblo. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya.